Hola que tal, bienvenidos y gracias por estar aquí, a ver si estoy delante, ah vale, dejar que me esté entre, es que he estado unos días un poco liado de cosas y no me acordaba ya ni lo que estaba haciendo aquí en la construcción, vale, ahora tengo que hormigonar, vale, y era que tenía, vale, no he transportado la cuba al pueblo porque tenía que recargarla, vale, en un nuevo viaje de llevarla ya la recargamos, venga, vamos allá, nos subimos, tendría que mirar de controlar y comprobar los mandos, a ver si van bien, porque ya me ha pasado varias veces, ya lo sabéis, a ver, esto va bien, nada, vamos a meter dentro, esto de momento va todo bien, esta calle es conflictiva para salir, este muro tapa mucho, joder, si está parado, está parado así de zopetón, uy, esta farola está más mal puesta, tío, está justo en donde yo tengo que salir, macho, bueno, siempre me estoy quejando, siempre, tío, bueno, pues, he estado liado, he estado haciendo cosas, arreglando cosas también, y he estado también con esto de los intermitentes que realmente no sé cómo lo voy a hacer, ¿por dónde paso? vamos a pasar por aquí, voy a ver bien por el otro lado, pero bueno, ¿paso por aquí? venga, vamos a probar por aquí, es igual, si no, que me frena, ¿pero por qué me envía para arriba? si tengo que ir al pueblo? no entiendo, a ver, a ver, es que yo no entiendo por qué me están enviando para el pueblo esto, ay, para el pueblo, para el otro lado, sí, tengo que parar y mirar a ver qué quiere, ahora parece que ha pensado un poquito mejor con la cabeza, mira, tío, se pone a correr esto, vale, pues, estamos ya en fin de año, y es el último día del 2022, estamos ya en el 2023, a ver cómo llega este año, tenemos que mejor, hostia, no había una salida así, está aquí, de hecho, qué susto, vale, o sea, aquí está la salida, a ver cómo se nos da este año, 2023, si tenemos más suerte, que la suerte que he tenido yo, al menos, la mitad de suerte que, bueno, la mitad de suerte de más que he tenido en este 2022, porque, de verdad, ya os lo digo, os lo digo muy en serio, que que ha sido un desastre este año para mí, ya os ha parado la música, no sé por qué, si la tengo en book, ya tengo que mirarlo, lo que no entiendo es por qué se, por qué se para nosotros, no estoy ni siquiera en el carril contrario, ah, voy a mirar, voy a mirar a ver qué ha pasado con la música, porque, o es que la canción tiene un final muy largo, ahora vengo, eh, vale, a ver si ahora no, no da más problemas, bueno, lo tengo en reproducir todo aleatoriamente, no sé, supongo que se ha parado, porque ya se ha sacado las canciones, es que llevo tiempo también con esto de la música, ay, ¿dónde vais? si tengo que cargar la cuba, hostia, esto no gira, esto no gira como antes, todo, no, iba a vaciar el camión y ahora, ahí abajo en el de esto, si es aquí, ¿dónde quiero? a ver, ¿dónde está? no me dame, aquí es que aquí casi nunca he venido yo aquí, a ver, estaba, ah, vale, ahí, sí que he venido, pero muy pocas veces en esta, y todavía veo que hace lo mismo, con lo de la cámara, todavía va a golpes, eso no salía antes, ponía gel, y lo tenía apretado con el botón, este volante no gira bien, no gira del todo, es como si hubiesen quitado ángulo de giro en las máquinas, no entiendo muy bien qué está pasando, pero bueno, vamos a probarlo así, si gira mejor, no se me va a poner a correr, vale, pues ya estamos en el 2023, a ver, quedan horitas, se quedan, pues un menos de 6 horas, para que sea 2023, 6 horitas, bien, 6 horitas, menos, 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 casi 5, uy, casi 5 horitas, hay una, no, sí, no, ya, creo que se ha quedado un poquito ahí, vale, voy a meter dentro, me gusta más, más realista, si nos matemos en la cabina, no, vamos a ver si, acabamos esta obra, que no he mirado, es que la veo pequeña, pocos, pocos paneles, y tengo la sensación de que esta obra, debe ser más grande, ahora os miraré un momento la obra, la información, porque tengo la sensación de que no será solo el cachito ese que estamos haciendo, uy, casi que voy, mucha subida aquí, no puede, voy a poner intermitente ahora, es que todavía no lo he hecho, estoy estudiando a ver cómo lo voy a hacer, hay que poner, creo que lo voy a coger, lo voy a hacer con un tornillo, pues tengo tornillos de acero, lo doblaré, lo haré así, lo doblaré, una L, he cogido aquí, un agujero con un taladro, bueno, con un adremel, en el pitorrillo este que puse yo de papel, ya lo forraré con un octite para que quede duro y fuerte, y después no sé, a ver si funciona, esperemos que sí, es que, no sé qué poner ahí, de verdad, porque tiene que quedar a esta altura, una buena altura, uy, que me voy, me voy por mirar esto, ahí está mi expresa, mi expresa, que tiene que quedar más o menos así, para que quede bien, y es mucha altura, madre mía, voy a tener problemas, pero por qué me hincapallas, que no entiendo dónde quiere que vaya este, vamos a mirar el mapa un momento, ay, me voy a poner a marcha yo ahora, vamos a mirar el mapa, que quiera, dónde quieres que vaya, porque tengo que ir a casa, déjame tranquila, déjame tranquila, es que no, no sé, no, no entiendo muy bien el motivo del por qué me estaba llevando a la casa, si ya tengo la cuba aquí, ya estoy subiendo la cuba, ahora tengo que, sí que tengo que traer aquí al, al almacén del pueblo, o si no, ya directamente a la obra, es la, la bomba, la maca, tendría que mirar, he traerla, hace un poco de rayo, ya que no viene nadie por aquí, sabemos que no viene nadie por esta cartera, porque estoy trabajando yo, las carteras que estás trabajando, es decir, la zona que tú estás trabajando, la cartera ya no pasa en coches, ni cuenta la primera semana, hostia, madre mía, ahí se me ha ido a la dirección, me ha cogido las ruedas aquí, no más que no ha visto nadie, menos más, mucho naranja, es que hay mucho naranja en este mapa, no sé, es como si pudiese impuesto un filtro naranja, ahí, no sé, nada más, a ver, puede hacerlo directamente con la cuba, no sé, y tener que traer, yo diría que sí, voy a hacerlo con la cuba, porque un 2%, si yo no he tirado, nada de hormigón ahí, todavía sigue haciendo el burro, la cámara, vamos a ver si estoy extendiendo la canaleta, si me iremos por el otro lado, vale, ¿cuál era este? no era este, es que cuando me salgo de un mapa, ahí de un juego, me voy a otro, después ya no sé lo que tengo que apretar, voy a ir a este, ¿el batillo? no, el batillo, no, no, este es para, esta, esta es la cocina, es el del centro, vale, vale, ya no tengo la canaleta, aquí, ah, vale, no, la canaleta la tenía los botones, joder, de verdad, sales de un juego, te vas a otro, y ya no sabes lo que tienes que hacer, joder, vale, era este, ¿no? sí, sí, hostia, qué golpe es todo a la cámara, tío, creo que con la cruceta no me va a hacer eso, si no, yo hablaré con la cruceta, es el ratón, ¿qué hace eso? igual que la grúa, la grúa creo que si lo haces servir con otra cosa que no sean los joysticks, con el mando, el mando tampoco me lo hacía, el otro día estaba jugando con el mando, probando a ver qué pasaba, y las grúas me fueron todas bien, las móviles y esto, con el mando iba bien, ¿veis? con el ratón se mueve la cámara a torticones, tío, no sé por qué, y cada vez que hacen una actualización, algo, un periférico, se jode, no, no va bien, no sé por qué, deja de funcionar bien, el periférico, ahí me va, ala, ala, vale, está parado solo, vale, ahora que tengo que hacer, poner ahí los cables, voy a sacar la cuba, la voy a poner aquí, si me acostumbro a hacerlo con la cruzeta, porque al menos la cruzeta, no hace eso, yo creo que este, este juego giraba más antes, ¿no? o es así, es que no tiene ángulo de giro, este también, no tiene ángulo de giro, no tiene ángulo de giro, ¿es esto lo que tengo que poner? no se lo voy a probar no va bien la grúa, tengo que ir apretando la palanquita para que funcione este mando de la izquierda sí, pero el mando de la derecha no subir y bajar no me sube ni me baja, si no toco el otro no tengo que tocar este, tengo que ir dando golpes para que funcione el gancho subir el gancho joder es que no va, no va ah, con el FZ es verdad vamos a hacerlo con el FZ pues, con una mano, no soy capaz de hacerlo bien, como el otro guía no es más al revés es que incluso con el FZ también hacen tonto, ¿veis como va a golpes? lo más curioso, que estoy seguro, no he entrado todavía, pero estoy seguro que en el mapa de Europa seguro que no me pasa esto vamos a hacer la cuestión de tomar café ahora, ¿eh? no me gusta la noche, vamos a omitir siempre que pongamos la noche no me gusta la noche, vamos a omitir siempre que pongamos la noche no tengo que desembalar, ¿no? vale, cabrear, tengo que salir así que, ¿qué hora es? ahora no lo veo pues nos vamos a tomar café es hora de ir a dormir a casa ahora venga ahora ya es de día, ya hemos empezado el día, venga tengo que hacerlo con esto si no es que no me va bien gira demasiado la cámara con la cruzeta hemos puesto uno y ahora el último, va vale tengo que poner ahí mayaso esto que es transformador lote de paneles todo esto tengo que ir a buscarlo seguro, eh tengo que descargar el camión tengo que descargar el camión tengo que descargar el camión sí, vale vamos a descargarlo pues dónde está allí estaba perdido con hijo tonto no ahora, ahora estoy en el camión ya estoy con la grúa vale, ahora sí ahora voy a tirar con la grúa venga mira, uy, uy, uuua, me he cargado el fuego tío esto pues no he subido a ver, el material este lo tengo que descargar que tengo que buscar material malva, por favor, arreglarme la grúa arreglar la grúa por favor que va fatal con lo bien que iba la grúa antes era una de las cosas que más me gustaban porque iban finas iban de lujo y ahora mirad a ver esto aquí vamos a ver por la grúa y y ¡Suscríbete! 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 No puedo tocar los dos mandos. Si toco... Si, por ejemplo, subo con éste. Es que no sube, ¿eh? Pero después toco éste y se para. Es decir, si subo con... Tiene que ser con una palanca o con otra, pero con las dos no. No me va bien con el Z, ¿eh? Ahí mismo, sí. Espacio y de sobras. Vale. Voy a buscar. Esto sí que lo voy a tener que marcar. Vamos a mirar dónde tenemos que ir. ¡Ah! ¡Es aquí mismo! Vale. Vale. Vale, vale. Es aquí en el pueblo. Venga. Hemos hecho tratos con los del pueblo. Qué lástima también de la... De la giratoria ésta a la cátedra. Tenga estos problemas, tío. Qué lástima. Se bugea cada dos por tres por nada, ¿eh? Es que yo no le hago nada. La pongo en el suelo y se bugea. Yo creo que es porque como no está del todo plana... Pues se parte por la mitad, ¿eh? Tiene que estar todo tocando... Tiene que estar a nivel. Yo creo que es eso. Pero... Lo que me ha más extrañado es que estar a nivel, haciendo la sanca. Porque el terreno es todo anivelado. Y se bugeó. Y digo, joder. Pero si está todo a nivel. Las patas están planas. El bulldozer está plano. Yo creo que ya no es... Ya no se trata de... De que esté a nivel. Yo creo que esa giratoria está bugeada. Se bugea. Se... Se es... Se es cacharra, por decir una manera. Se parte. ¡No! Eh... ¿Sabes qué me ha pasado lo de siempre? Que he estado frenando con el freno. Y yo tengo el freno en el embrague. Es decir, la marcha atrás la tengo en el embrague. La marcha atrás y el freno. Y el freno... Solo lo hago para ir marcha atrás con el muñequito. Es decir, cuando estoy caminando con el muñequito. Camino con el pedal del gas. Voy para atrás. Voy para atrás. Y giro con el pedal del freno. Y corro con el embrague. Y para los juegos como el farming o este. O... Hostia, que entravesada, tío. Que va... Me ha hecho la tijera. Que bueno, tío. Y por qué tengo el freno en el embrague en estos juegos. Pues porque es más cómodo. Tengo los pies más separados. No tengo que estar así doblado todo el rato. Es más cómodo tener el freno en el embrague. Vale. Ya sé qué pasa. No puedo... ¿Veis? Si toco, por ejemplo, dos periféricos... La cámara tiene que estar quieta y no hace esto. Voy a hacerlo desde afuera. A ver. Vale. Pero si toco, por ejemplo, el gas o cualquier otra cosa, ya falla la cámara. ¿Veis? Va a golpes. La cámara sí. Por ejemplo, doy gas. ¿Veis? Vale. Tiene que estar quieto el vehículo o la persona para poder girar la cámara sin ningún problema. ¿Veis cómo va a golpes ahora dando gas? Si yo suelto... Ahora, en teoría, iba bien, ¿no? Tiene que dar gas que si no se me paraba. Esta es mi planta. Es aquí. A ver si que prenda esto. Que coincidencia que tienen que pasar esas dos personas ahora. Quieto ahí. Ya lo tengo preparado, vale. Podré ponerlo todo encima, una encima de la otra, tendré que llevarla por separado. Vamos a acercar un poco más. Tío, estos golpes que pega la cámara, tío. Hostia. Es que no lo soporto. Me distrae todo. Me distrae los golpes de la cámara, eh. No, no me gusta. Y también están los cacharros que van cuando les da la gana. ¿Veis? ¿Qué haces? Estaba frenando y se me va para atrás. Veo la manía del American Track. A ver cuál era. Era este. ¿Dara? ¿Dara? No. Vale. Hostia. ¿También tengo que coger eso? A ver si puedo poner uno encima de otro y eso al final. O grande. Bien. Tiene uno cada uno. Lo dejaré. ¿Qué haces con la pinta y la pinta? Tiene dos, con la pinta. Tiene dos de alto. 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 Tiene dos. Tiene dos de alto. No sé qué pasa, que no me baja la cámara ¡Ahora! ¿Qué coño está pasando? ¡Ah! ¡Baja! Ah, vale, que lo tengo a revés este mal, es verdad Ahora entiendo qué estaba pasando Si no, tendré que hacer dos viajes Vale, lo que voy a hacer ahora es una de cargar el cajón al final Este lo tengo al revés No, no ¿Por qué lo separa? ¡Halo pegado leches! Ahí Joder No, no lo quiero pegado Y esto no me va a entrar ahí, ya veréis Y esto no me va a entrar ahí, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad es que mirad que esto no lo puedo cargar aquí Lo tendría que llevar en camión verde Yo lo veo venir Sí No me deja cargarlo aquí No me deja cargarlo en este camión Qué cabrón Yo no entiendo esto Si el trape viene en este ¿Por qué no puedo cargarlo aquí? Toma por saco Mira que rápido acabo Esto es un huevo Y ahora decíto a mí que no lo puedo llevarlo Es que lo tengo al revés este Tengo que girarlo Y ahora ver si puedo poner ese ahí Me dice 5 metros Vale, supongo que es porque tengo que coger Es que pensaba que tenía que bajar, desembalar o algo No me voy a dejar tampoco poner esto encima Así Vale, esto sí La tendré aquí con mucho cuidado Porque tengo aquello suelto Eso lo tendría que haber puesto aquí delante Y así que de ahí ha encajonado Hostia, pues no es mala idea Sí Lo voy a poner delante y así No tengo que ir a buscar El verde Tengo que girar este Tengo que ponerlo al revés Voy a poner el grande ahí Y así no tendré Hostia, es que mide Tengo que ponerlo Si no, no voy a acabar nunca Lo siento, eh Está al revés este control Control izquierdo Derecho izquierdo Grúa Siempre igual, eh Siempre Grúa, panfilo Vale, va Aquí Sube pluma secundaria Ah, no Vale, ahora sí Es que lo tenía al revés Yo para mí que se ha girado solo este Porque yo siempre lo pongo así Me estrendía mucho que lo configurara Bueno, quizás cuando Como lo hice con prisa Ya creo que lo hicieron la actualización Y todos los mandos se me fueron al carajo Todas las configuraciones que tenía No entiendo por qué Cuando hace una actualización este juego Siempre, siempre tengo que Estar haciendo el puñete Configurar todos los controles de nuevo Menos el mando Típico mando este de Ahora va al revés, claro Típico mando este de la Play Este no me va a dejar Voy a poner primero los otros Entrará Vale Voy a poner primero los otros Porque si no No voy a poder Con lo grande que es esto Ya lo dejo aquí Sí, porque Si lo pongo Después la grúa no me va Hostia, lo tengo demasiado baja ¿Veis? Es que ahora como va al revés Lo tengo al revés Estoy pensando que podía ponerla Encima de esta No, ya lo pongo allí Pobres paneles Es que se va Se ve fatal el juego Se ve más rayas Se ve No entiendo muy bien Qué está pasando Que no Ahora Pensaba que tampoco Me iba a dejar poner eso ahí No, al revés A ver si ahora Tendría que dejarlo encajonado Por eso No entiendo No entiendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Hasta los 4 intermitentes. Gracias. Este cañón no puede. El cañón sí, lo que no puede es el remolque. Tengo que coger el verde. Con el cañón verde. Ahí con el cañón verde, leches, la góndola verde. Hostia, es que es un pedazón monstruo esa góndola, tío. ¡Ey! ¡Gira leches! Tengo medio volante girado y no giras. Esto es un transporte especial. No sé si se puede correr cuando llevas un transporte especial. Estoy por ponerlo todo con la grúa esta, porque de verdad que no la haré con nada de torre, con la grúa fija, pero es que de verdad que te da mucho coraje que no funcione. Vale, vaya derrapada que he pegado a él, tío. Vaya derrapada, eh. Se me ha ido el cañón, eh. Ahora cuando edita el video, cuando lo suba, miraré por el retrovisor la tijera que me ha hecho el cañón, porque de verdad yo no pensaba que me iba a hacer. Ha sido realista, eso al máximo, porque iba follado, eh. Iba follado, iba rápido, iba rápido. No sé si con el American Truck o el Euro Truck me hubiese hecho eso. Yo diría que no. Y esta curva, se me ha ido recto el camión, porque no sé si lo veis que hace como un poquito de peralte para abajo. No está recta, no está, no tiene, mejor dicho, no tiene peralte. El peralte está al contrario. Se hace pendiente para afuera y tendría que ser pendiente para adentro. Y es lo que ha pasado. Eso me he encontrado en la vida real que hay curvas que, en vez de estar un poco apedaltadas, lo hacen al revés por el terreno o lo que sea, y después te encuentras que el coche no, las ruedas no, están como frotando el coche, porque no tiene donde sujetarse. Y en una ocasión tuvimos que ir a arreglar un fallo de estos, en una carretera. Lo dejaron demasiado pedaltada para afuera y por el invierno era criminal con las heladas. Lo hemos llegado bien, sin ningún problema. Parar todas las luces. Y ahora, descargamos. No se ha movido, ¿no? Nada. Entonces, mira, si tengo que traer más quizás lo hago así. A ver esta grúa que me tiene amargao. Me lleva por el camino de la amargura, sí. La grúa me lleva por el camino de la amargura. La grúa. El camino de la amargura, la grúa. Sube, anda, sube. Sube, sube. No me hagas esto, va, sube. Tengo que moverla para que subiera ahora. Tengo que ir a golpes, tío. Tengo que ir a golpes, de verdad. Es que va así. Joder. Qué mal, va, en serio, eh. Ahora, pensaba que no iba a fallar también esa. No, voy a ponerla acá. Pero si yo no estoy bajada. Ah, sí que estaba bajando con el FZ. Lo estaba haciendo sin darme cuenta. Ahora sí. Tenía el FZ tirado y no lo sabía. No, supongo que este es el último vídeo que voy a grabar en 2022. El último. Y quizás, dentro de poco, dejaré de subir vídeos. Quizás, no, al revés, al revés. Simplemente por el hecho de que lo más seguro que me tendré que ir a correr ya. Y ya no tendré tiempo. Todo esto que he hecho con el simulador, que no lo voy a poder usar. Qué mierda, de verdad, eh. Con lo bien que iba la grúa antes. ¡Ulo! He cargado. He cargado placas, tío. ¡Uf! Esperando. O sea, que voy apretando la palanca, esperando a que suba. Después te quedas preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué no sube? No puedo hacerlo con el... Con este no puedo, porque, ¿veis? Tengo que estar moviéndolo para que baje. No me baja, ¿vale? Pues para que me baje, tengo que ir a golpes, ¿veis? No me va bien. Tengo que hacerlo con este. Con el Z. ¡Qué lástima, de verdad, eh! Porque mira que me gustaba la grúa, eh. ¿Y eso qué hace? Ese efecto de... Es una mano... El efecto top-ler, ¿no? Sí, top-ler. Una cosa así. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto lo vamos a subir. A ver si esto me deja subirlo. ¡Caraj! ¡Vale, va! Vamos a quitar... ¿Dónde estoy? Es que como se gira solo el muñeco, no entiendo. Es que lo he dicho muchas veces. Si yo estoy mirando para allá, ¿por qué el muñeco no sale mirando para allá? Porque se gira la cámara y hace la vuelta esa. Es una de las cosas desde el principio, desde el primer día que me tocó las narices. De verdad, eh. A ver qué pasa. ¡Qué buena sanja! ¡Ah, vale! Más sanjas. Vamos a probar con la... Vamos a probar con la de esto, con la cat. Joder. Voy a dejarlo aquí. Venga, aquí lindo, va. Por favor, no te rompas. No te bugues. Que vas muy bien. No te rompas, ¿eh, chiquitina? Tengo que descargar el camión, ¿no? Sí. A ver. Si no, a coger a Laglas, se ha dicho. Vale. Voy a poner el camión en el centro. Y esta la haré por último. Es decir, voy a poner el camión aquí. Haré esta. Después haré esta. No voy a poner el camión. No, porque si pongo esta y hago esta, después no puedo poner el camión. Claro. Tendré sanja en los dos lados. No. Entonces, una a una. Tomamiento. Fija para atrás. Le eché. Yo me voy a ir ahora tirando, dándote el gas. Bueno, el freno mejor, el lembrado. Joder. Le dejó entrar a menos. Claro, se está haciendo de noche. ¿En serio, tío? Pues si acaba de ser de noche. Ahora va. Vamos a hacer la rueda recta, ¿no? Venga. Ahí. Un poco más. Creo que sería más rápido la otra. ¿Supo qué va? No. Vale. Travel. ¿En serio, tío? Pues sí. Me voy a llevar. ¿Tanto me he ido? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No sé si hacerlo, ¿eh? Mitad y mitad. Y después la otra mitad. Vale. Lo voy a hacer. Voy a poner el camión aquí en el centro. Haré hasta aquí más o menos. No, la haré toda. La haré toda. Y después me pasaré aquí. Y pondré el camión aquí. Y haré. Ahora sí voy. Voy a complicarme la vida. Ahora pensando cómo voy a hacer las zonas. Si en la vida real me pongo y después ya que lo que surja. Es verdad. Nunca he pensado cómo empezar una faena. Nunca, ¿eh? Siempre voy y empiezo por donde me parece y acabo por donde me parece. No, no me lo planteo. A veces voy a obras. Me dice tienes que empezar por aquí. Digo, ¿por qué no me digas tú? Digo, no, es que yo creo de mi crón y pues ya soy yo que lo estoy haciendo. No, no, ya está. A mí me vea bien como me estás diciendo tú. Yo no lo voy a hacer. Mira que bien se ve ahora el mapa, tío. No hay, no se ve el efecto de puntitos. De noche se ve de coño, tío. No, 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 no. De noche es que tengo algo activado yo. O de tengo demasiada luz en el juego. Voy a arrendarlo. Es que no lo veo bien, ¿eh? De día no lo veo bien. De día lo veo... Lo veo como muy granulado el juego. Y mira, de noche se ve de coño. Esta curva es peligrosa. Esta curva es peligrosa. Te vas recto, tío. Es la segunda vez que no lo haces. Pero no viene nadie, venga. Intermitentes, coño. Es que ni los intermitentes vale. Tío, me aparto porque no me fío de la peña. O sea, aquí va a salir. Hasta las luces son amarillas. Hostia, puta. Mucho amarillo y naranja ahí en este mapa. Estaba dando la palanquita. Yo estaba buscando el cacharro ese. Sí puedo solucionar el tema de que salten los intermitentes en el Eurotrack. Lo que sí que me he dado cuenta es que en el Eurotrack y el American Track, te saltan los intermitentes, te saltan antes de llegar al centro. Es decir, te saltan cuando tienes un 5% de volante por girar. ¿Qué ocurre? Que si quiero que me salte antes o en el mismo momento que saltan en el juego, voy a tener que inventar algo que sea ancho para poder... O dos palancas, es decir, dos pivotes que me salgan del eje. Es que no sé, no sé, porque lo tengo chungo, lo tengo complicado, porque si saltara justo en el centro, así, después sí. Pero como salta antes de llegar en el centro, en el juego, no en el aparato, en el juego. Pues ahí me complica la vida porque tengo que hacer como más ancho el soporte, bueno, lo que va aquí en el volante. O sea, la verdad es que lo tengo quitado, lo tengo aquí, no lo voy a enseñar a lo que quiero decir. A ver, esto que tengo aquí, si lo podéis ver, a ver, esto que tengo aquí, lo tengo que poner en el centro. Es decir, en vez de estar aquí, como lo puse aquí, porque esto cae abajo, cae muy abajo, no sé si lo podéis ver, cae aquí. No cae en el centro, pero el centro es aquí, más o menos así. Pues esto si lo pongo aquí recto así, miré de coña, ¿vale? Aquí tendré que subir una palanquita así. Eso es ruido. Aquí tendré que subir como una L, así. Y después poner aquí esto, que sale, ponerlo aquí, en el centro, detrás de esto. Después sí que irá bien para pararlo a la vez. Lo que ocurre, que no me salta aquí en el centro, me salta aquí. Por lo cual aquí tendré que poner como unos salientes para que salte antes. Tengo que estrujar la cabeza para que funcione bien estos. ¿Qué es ese ruido? Están tirando petardos. ¡Hostia, pues sí! ¡Ah! Porque es final de año, vale. Ya decía yo, ¿qué es ese ruido? Y es que están tirando petardos, tío. Mira, yo quería quitar la noche. ¡Anda, qué guay! Mira, qué chulo, tío. Mira, estas cositas, estos detalles que ponen, no están mal, ¿eh? A ver dónde están, que no los veo. Vamos a mirarlos. Anda. Bueno, queda nada, queda cinco horas, tío. Estoy mirando los petardos. Me la voy a meter. Yo quería quitar el... Yo quería quitar la noche, emitir la noche. Este es el último juego, creo que voy a jugar en el 2022. Creo que sí, voy a echarlo aquí, no voy a bajar. Aunque abajo podría ver mejor, porque es más oscuro. ¡Hola! ¿En serio? Lo que he pasado por ahí, he pensado que iba a saltar bien. Y no ha saltado. Es que estoy mirando a ver si veo los cohetes. Ya está, ya no es mal. ¡Ah! Porque deberían ser las doce de la noche. Vale, a ver. Es decir, que ha pasado el fin de año. Hostia. Adiós 2022. Ya salí por aquí, ¿no? Hostia, no me he fijado cuánto me han dado. Sí. Ya, ya está, ya han dejado de tirar cohetes. ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? Y eran petardos. Justo me paro. Para hacer eso, para enseñaros el invento que quiero hacer. Para que me salten los intermitentes a la vez. Con el juego. Siempre va a ser complicado, ¿eh? Graduarlo todo. Uf. Ah, tío. Joder. Ahora le meterá caña, ya verás. A partir de la semana. Venga, ahora. No me deja atrás. Ahí se me. Bueno. Vamos a ver si hacemos una zanja al menos. Solo una. Ya la dejamos por hoy. Y mañana ya será 2023. No sé si... Es que no me va a dar tiempo a hacer otro vídeo. No sé si hacer otro. Quizás hago otro. No sé. El Farm. Me estoy enganchando a la nueva serie. American Track no. Y ahora otra. Quería grabar. Grabe uno, pero me equivoqué. Con los auriculares. Cogí los viejos. Porque no sé qué les pasa a los nuevos. Que en teoría tienen cancelación de ruido. Pero me hacían un ruido que no me gustaba nada. Y estoy usando los viejos. Y puse los viejos. Pero no me acordé de activar el micro en configuraciones. Y se me oye de fondo. Con los otros auriculares. Los otros micros que los tenía ahí encima del ordenador. Para mí me capó. Y ese vídeo. Bajé hasta Algecidas. De Barcelona a Algecidas. Y el viaje no sirvió de nada. Porque no se oye. Bueno, ya he comprado un garaje ahí. Neurotrack. Ah, y sí, Neurotrack. Neurotrack. En American Track no. En American Track no se toca las narices. Que me hubiese pasado eso. Porque como estoy haciendo la serie. Empecé de cero. Y un dólar. Bueno, euro. Lo tengo en euros. No se toca las narices. Pero como es en Neurotrack. Que ya con los millones que tengo en ese juego. Yo con lo que tengo aquí ya me conformo en la vida real. Tres millones. Y con eso ya me conformaría. Yo y supongo que todos. Hasta los ricos. La gente con el mismo dinero que hay ahí. Aunque deberían tener lo que hay ahí en el juego. Es decir, teniendo eso, aunque deberían tener el doble. Bueno, el doble, claro. Es lo que marca ahí. Hasta los ricos quiero dar dinero de aquí. Yo ya te digo, yo tengo eso y ya no quiero más. Ya me conformo con eso. O quizás siendo rico después quiero más. No te vas a ver. No sé. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La pala tira. La pala es la pala. Contra más tienes, más quieren. Filosofía del rico. siempre dios y hasta en las paredes bajando barcelona veos en seis y seis hasta en el juego que significa que yo pensaba que en el grafitero el número de grafiteros días en la pared de de ahí bajando un montón de grafitis que hay bajando a barcelona no será el mismo grafitero siempre que ve que aquí también está en el juego pienso hostia que se ha colado en el juego el tío este con el spray no sé si lo buscara en un lugar de significación y porque seguro que significa algo cuando lo vi en el juego pensé que yo pensaba que era el nombre de un grafitero y resulta que no es la zanja tengo el panel ahí que parece que lo hayan hecho expresamente para tocarte a los huevos que anda que me han puesto el puñetero panel de las narices tío esto de aquí esa zanja creo que esta va a ser la última que voy a hacer si esa será la última que voy a hacer y la voy a lo voy a dejar porque me va a complicar la vida es a san javier ahora sí aunque estoy demasiado esperado porque no estoy centrado un poco más estoy girando es que tarda mucho en arrancar tío vale que parió todo de verdad esto de que se mueva la cámara así de esa manera a golpes ya espera vamos a una cosa ya pasan los cohetes que no hay cuotas pues vamos a dormir eso la voy a dormir vale ahora sí no sé puedo extender más es el brazo no está al máximo se acaba el 2022 vamos a meternos dentro que supongo que mira mejor 2022 adiós hasta nunca me hubiese gustado que hubiese sido un buen año porque me gusta el número 22 pero entre el 19 y el 22 digamos que ha sido la peor época de mi vida y espero no tener que pasar otra vez por lo mismo me ha cargado esta ya 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 Gracias por ver el video. Vale, es que tengo el brazo demasiado estirado. Voy a recoger el brazo. Voy a mirar primero a ver si tengo que sacarlo allí. Vamos a mirarlo. Vale, ahí no llevo. Es igual, ya está. Voy a recoger el brazo. Vale, ahora. Es que tenía el brazo tan estirado que no me iba bien. Incluso está demasiado estirado todavía. Qué pena que esta máquina se buguee en serio. Qué pena. Creo que ya está, ya lo tengo del todo recogido. No, así. No estaba haciendo mal. Ahí. No, no lo he cargado. No, no lo he cargado. Ahora sí que se va a bogear, esto no tendría que haber pasado, a ver, esto no tendría que haber pasado, es un clac, porque ha tocado, vamos a ponerla bien, esperamos que no se mueve, es esto, tira para atrás, leches, no tanto, no tanto, ¿dónde vas? Ahí va, ahí, por favor, que no se bogee, vale, no se parte, ¿no? Vale, está bien, venga, ahí, no voy a estirar el brazo, no hace falta, ya llevo bien, si tengo que estirarlo ya estiraré, lo que no me gusta es que deje material detrás de donde has cogido, si quiero limpiarlo bien tengo que dejar la pala medio vacía y si la lleno me deja material detrás, no me gusta nada, eso. ¿Ves lo que hace? No me gusta, tienes que pasar dos veces por el mismo sitio, pero bueno, no sé, no se puede pedir más, a ver, las físicas, está bastante lograda, tengo que decir que no es como la vida real, pero te entretiene bastante este juego, a ver, ahora mueve las manos, ¿no? El muñequito, a ver, lo que antes las tiene en el volante al principio, sí, este mando está mal, ese también está mal, en el juego están como una retro, es que yo creo que ahí podían haberse informado de cómo van los mandos y ponerlo en el juego, nada, esto no ha quedado lleno, nada, porque estaba cogiendo donde ya estaba vacío, y ya he partido para adelante, ya está, vale, ya podemos dejarla, este cacho ya podemos dejarlo, ponemos así, que si se bogea, vale, no se ha bogeado, que me dan, hostia, voy de lado, eh, no voy recto, eh, se me ha movido la máquina, ojalá pudiera tener una máquina como esta, una máquina de ruedas, esta es una 20, una 22, a ver, ¿qué es una...? No, es una 18, pensaba que era más grande, es una 18 toneladas, no sé la vía más grande, mira, con esta mina me conformaba yo, con esta maquinita me conformaba para ir a hacer trabajos yo, si acabamos esta zanja ya, leches, solo quería hacer una y pensaba que iba a tardar menos, vale, voy a recoger el brazo un poco, para poder hacer esto, lo recogido tanto que ahora hay que abrirlo, porque si no me toca, vuelvo a recoger, ahí, ahora, voy a estirarlo, claro, que lo recojo tanto, que después hay que estirarlo, recogido, quiero sacar este bulto de una manera, a ver ahora, ha quedado tierra, ahora sí, vale, ya estamos, de este trono, ahora vamos a por el otro, yo creo que no voy a llegar al final, y tengo la sensación de que se me va a bugar la máquina, ahora ya veréis, no sé por qué, tengo la sensación de cuando ahora, levante los pies, y lo vuelvo a poner, la máquina no me va muy bien, ahora, ahora, que desentrada la pala, ahí, es que, va cuando, yo me voy ahora pisando en el gas, ahora aquí va, un poco más, llegado bien, ya veréis, tengo la sensación de que se me va a bugar, pues lo dejamos aquí, sí, sí, lo dejamos, os lo he dicho, os lo he dicho, creo que son, entre tres y cuatro, puestas de patas, que siempre hacen lo mismo, trabajas, al principio empiezas bien, pero cuando ya, has hecho servir la máquina, tres o cuatro veces, es decir, le has puesto las patas, tres o cuatro veces, la máquina se buguea, y tienes que, o salir del juego, o restablecerla, joder, por favor, arreglarla, igual que la retro, la retro también le pasa lo mismo, y esto solo le pasa a estas dos, porque son las dos únicas máquinas, que se tienen que poner en modo trabajo, buguear, bueno, pues lo dejo aquí, y ya supongo que, en el próximo vídeo, como habré reiniciado el juego, ya dejará de estar bugueado, que tiene la grúa ahí en el suelo, que se parece, a ver, esto parece un motor de estos eléctricos, aquí no está, y aquí sí, sí, hasta el muñequito lo mira y todo, supongo que es para montarla y desmontarla, nunca la había visto esto, yo, en otro lado, sí, también está, no me había fijado nunca, estos son dos motores, no sé, para qué deben servir, bueno, quizás me entretengo, a mirar por internet, a ver para qué sirve eso, vale, bueno, lo dejo aquí, en el próximo vídeo, miraremos a ver si acaban las zanjas, todas, y si no puedo hacerlo con esta, lo haré con la glass, que ya la tengo ahí preparada, después iremos a por este, estaba pensado hacer esta, pero voy a hacer primero esta, voy a poner el camión aquí, y como esta tiene salida, pues irá por esta, es decir, primero haré esta, dejaré el camión aquí, y después haré esta, ¿vale? porque esta tiene salida, que no sé, bueno, el camión lo puedo poner detrás, no pasa nada, esta última, le dejaré el camión detrás, si tengo que ir moviéndolo, muevo, ya está, sí, mejor así, ahora, en el próximo vídeo, haremos primero esta, el camión lo dejaremos aquí, aquí en el medio, después haremos esta, o, quizás haremos primero esta, y después esta, iremos haciendo, sí, haré esta de aquí primero, con el camión aquí, y después haré esta, y así no tengo que mover tanto el camión, y la última, que será esta, ya haré la zanja, es decir, y pondré la máquina delante, y el camión detrás, y si tengo que ir tirando el camión por delante, pues lo tiro, venga, lo dejo aquí, voy a hacer una imagen, un poco más separada, va, más para allá, es el almorro del camión, el man, ahí del cata, a ver ahora, vamos a hacerlo así, vale, venga, vamos a dejar, y, sí, este es el último vídeo del 2022, ya no me da tiempo, porque me tengo que ir ya, tengo que ir a cenar, con otra gente, así que, gracias por estar ahí, feliz año nuevo, y, bueno, pues eso, que os espero, os espero aquí, en este canal, no en otro, en este, en este canal, y a ver si, si vamos subiendo de, de suscriptores, a ver si podemos, antes de que me vaya a trabajar, ya tenga los 500, dos, mi objetivo son, solo mil, yo con mil, mil, mil y algo, mil diez por ahí, me conformo, ¿por qué? porque tengo curiosidad por un tema, y me gustaría saber de qué va eso, así que, si puedes llegar a mil, y ese es mi objetivo, no, no pretendo vivir de esto, sé que no lo voy a hacer, pero, a ver si me ayudáis a llegar a mil suscriptores, que tengo la, esa curiosidad por saber, qué pasa después de los mil, venga, gracias por estar ahí, feliz año nuevo, y que, bueno, que os traiga, mucho dinero, salud, y amor, adiós,